Por mucho tiempo hablaste de Luzardo y su compromiso y todo lo que hizo e hicieron todos para que él estuviera aquí hoy con nosotros. Lo que viste y además lo especial que pudo ser, o que fue, verlo y tener la actuación que tuvo. Mira, esto fue un trabajo fuerte en grupo, en equipo. Orgulloso de la determinación y el compromiso que Jesús adquirió con la selección desde un principio y luchó por ese permiso para que pudiera tener la oportunidad de lanzar por Venezuela, para Venezuela. Y hoy lo hizo de una manera espectacular y obviamente bendecido y esperemos que podamos seguirlo viendo brillando en las grandes ligas también. Omar, felicitaciones porque por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela clasifica de manera invicta y eso es un gran mérito para el país. Preguntarte por cuáles fueron esas palabras que tuviste con Ronald Acuña, lo mencionaste antes del encuentro que ibas a hablar con él, porque hoy evidentemente algo cambió en su forma de jugar y en la paciencia en el home play. De regreso después del stretch de Logan Ray, le dije simplemente que estuve viendo unos videos de él donde su fortaleza es la que él menos está usando, es la que al contrario está haciendo cosas que no debería hacer. Le dije que la razón principal por la que está de quinto bate no es por quitarle presión ni por ninguna otra cosa, siempre un movimiento estratégico para darle unos turnos a algunos jugadores que pienso sacar temprano, no para que pensara que es que Omar López está entrando en pánico y que espera mucho de él, no para nada. Aquí yo para mí todos son, yo los voy a tratar de la manera más justa posible y voy a tratar de ser lo más transparente y claro en el corto tiempo que tengo para con ellos. Pero le dije, busca tu fortaleza, usa la otra parte del terreno que tu fortaleza es hacia el del medio hacia el otro lado, tú no puleas tanto en temprano en la cuenta, tú siempre reaccionas con los picheos, después los strike que se puedan quedar jangueados del medio hacia adentro o arriba en la zona, mantén tu fortaleza que eso es lo que te va a dar a ti a ganar tu mejor ritmo y bueno, por lo menos se vio mejor, indiferentemente que todo el mundo espera que saque una bola a raíz hasta el fin, que de doble, que de triple, que se robe, pero por lo menos, como le dije a él, saca lo positivo siempre dentro de lo negativo y lo positivo fue que pudo una carrera, se robó una base, hizo una jugada buena y eso es lo que le sacamos al juego de Ronald el día de hoy. Rafael Padilla, Padilla TV, República Dominicana. Omar, aquí estoy. Bueno, a ver el enfoque es otro grupo, Estados Unidos, México o Canadá, ¿qué puede decir acerca de esos equipos? Seguir preparándonos, nosotros vamos a reunirnos mañana nuevamente para esperar la jornada de hoy, a ver cuál es el equipo que nos vamos a enfrentar y de esa manera empezaremos a prepararnos, ya tenemos los reportes de scouts, de todos los scouts, tenemos la data de cada uno de los equipos, cada coach tiene su responsabilidad que tiene que estudiarla y cuando vayamos al meeting de los coaches empezaremos a prepararnos lo que le vamos a transmitir a los jugadores. Ya desde mañana, por eso te digo, quizás esta noche, porque muchas cosas se pueden definir con el primer juego de México, nosotros le empezamos a mandar link a los jugadores para que empiecen a ver los posibles lanzadores que nos vayamos a enfrentar, del equipo que nos vayamos a enfrentar y así ellos se van preparando. Creo que en un principio era un reto para todos nosotros, y me voy a extender un poco, de qué tan receptivo y qué tanto podían comprar los jugadores de Venezuela, nuestros jugadores, ese sistema que implantamos, pero resulta que lo compraron y también cuando vamos a los meetings me quedé sorprendido que no es uno o dos nada más que chequean esos links, son todos y cada quien da su aporte al plan de trabajo que tenemos que hacer en el juego. Saludos Omar, John Sand, de este lado, a tu sabor deportivo. Las pasadas cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela había llevado rosteres bien competitivos, pero no habían logrado cumplir las expectativas. En este Clásico, a Venezuela todo le ha salido bien hasta ahora, están invictos. ¿Los jugadores sienten más compromisos de poder cumplir esas expectativas, de salgar esas deudas de los demás Clásicos? Esa pregunta es buena para algo que acaba de suceder hace un poquito en el Clubhouse. Hace cuatro meses, más o menos, le dije a Miguel Cabrera que quería hacer un grupo especial en base a él, y que necesitaba su ayuda. Y hace ratito él me acaba de manifestar, diciéndome que en un momento pensaba que se podía lograr de esa manera, de la manera que aún lo hemos logrado. No Omar López, todos. Y él tiene mucho en esto. Yo creo que la clave fue... No nada más Omar López. No nada más Omar López. Hey, what's going on, man? Everything is fine, man. Okay. Hey, man, I'm trying to answer a question. You need help? You need help? No, I don't need help. Oye, eso es todos los días, este hombre que habla de inglés. Y yo le digo, qué mal inglés, güey. Yo sé que no me ha visto hablando de japonés. Bueno, te decía que eso acaba de suceder, y no fui solo yo, fueron todos. Y no porque se atrevan de incorporar unos aquí en el salón, pero cada quien ha puesto su granito de arena en base a la comunicación y a la determinación de cada quien para que esto se dé. Creo que, no te puedo hablar por las anteriores selecciones, la última sí estuve presente, y no había compenetración, no había cohesión en muchas cosas. Y fue una de las cosas que anoté desde el 2017 en mi proyecto, por si se me presentaba la oportunidad. Se me presentó la oportunidad, hice el proceso de entrevista, y dije varias cosas que tenía que decir en la entrevista. Incluso, dije que si yo sería seleccionado como manager, no quiero que suene como dictador, pero dije, se tienen que hacer las cosas de esta manera. Si no, lo cuenten conmigo. Omar, aquí. En todos los juegos, Venezuela fue con un abridor, no solo un abridor de Grandes Ligas, sino en líneas generales de abridores consolidados en Grandes Ligas y uno que viene en ascenso fuerte. ¿Qué tan importante fue eso en todo lo que pasó en esta primera ronda? Tener esa clase de talento en la rotación. Hay lanzadores, obviamente, que todo el mundo conoce y están establecidos. Y hay unos de los que están establecidos que no pudieron estar aquí con nosotros. Y entonces es cuando hay que darle crédito a las personas que están detrás de esta pared o esta tarima, que nunca lo conocen, no lo ven, no pasan por esta tarima aquí a dar una entrevista, que es nuestro escado Rafael Yane, nativo de Venezuela. El cual trabaja para los mellizos de Minnesota. Es un enfermo como escado. Y es un escado que se conoce a todos nuestros peloteros. Toda nuestra base de datos de peloteros venezolanos, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de lado a lado. Y cuando llegamos al momento que uno tiene un plan A con respecto a los abridores y se te caen uno o dos, siempre él tenía una lista. Y después si no, otra lista. Y entonces, cuando veníamos la oportunidad de que él se encargaba de investigar, por ejemplo, el caso de hoy de Israel, que iba a tener muchos bateadores zurdos, dijo, el que aplica es el manual de Jesús. Y yo el manual de Jesús en mi vida lo he visto pichar. Sé que está con Magallanes en Venezuela. Y creo que lo vi por ahí en televisión un par de innings hace como cinco años atrás, o tres años atrás, si más no recuerdo. Pero la confianza que él te brinda cuando te habla de la evaluación de un pelotero es lo más importante para mí. Y tener yo de mi parte la confianza hacia él. Y es uno de nuestros mejores escados. Y creo que es el número uno que nos está a unir. Gracias a ustedes. Gracias, mamá. Hey, man, congratulations, man. Gracias, man. Gracias, man. Gracias, man. Gracias, man. Gracias, man. Gracias, man.